Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, queríamos invitar a todos y a todas a la feria, a esta feria que es una feria virtual. En realidad tiene un componente virtual y un componente presencial. El componente virtual se trata de una feria en 3D a través de un avatar que uno se configura y puede trasladarse como si esto fuera una feria real, stand por stand, que van a estar presentando las distintas facultades, Campo Pucón también, y las unidades de apoyo como unidades de admisión, donde los chicos y chicas pueden ver las vías de acceso, por ejemplo, a la universidad. Va a haber un stand también con asistentes sociales, por temas de beneficios estudiantiles, vía universitaria, etc. O sea, va a haber toda la información que cualquier persona que está en enseñanza media, en cuarto medio, quiere saber para poder enfrentar este proceso universitario. También, como decía, tiene un componente presencial. Ese componente presencial son visitas guiadas en la universidad. Sin embargo, a esta altura llevamos algunas semanas promocionando esta actividad y ya tenemos los cupos completos. Hubo bastante interés por conocer nuestras instalaciones. Así que esos cupos ya están completos y estas personas van a hacer un tour dentro de la universidad. Si el clima nos lo permite, la verdad, pero yo creo que sí. Sí, claro. Estamos en primavera. Eso es en términos bien generales. Sí, claro. En primavera debería comportarse de otra manera el clima, pero bueno, es lo que tenemos. Cuéntenos qué nos da esta propuesta para el año que viene, desde el punto de vista académico de nuestra universidad. Sí, bueno, la feria, como decía, es una feria bastante tecnológica. Es muy interesante porque los chicos y chicas están acostumbrados, acostumbradas a jugar en estos juegos en primera persona, donde uno se construye un avatar, a su apariencia o a la apariencia que quiera, en realidad, elige el género con el cual quiere participar de la feria, elige su ropa, su color de pelo, su color de ojo, todo lo que quiera para poder participar dentro de la feria. Van a ver, como decía Stan, que representan las facultades, el Campo Pucón y las distintas unidades centrales de apoyo, en donde van a ver personas respondiendo todas sus dudas. Estas personas, obviamente, a través de un avatar van a estar ahí y ustedes van a poder comunicarse con ellas a través de un chat o a través de un audio. Esto es muy parecido a cómo funciona WhatsApp y les van a poder responder todas sus dudas de todo punto de vista. Bueno, los padres, esto es enfocado en los estudiantes, los chicos y chicas, como decía, de cuarto medio, tercero medio, incluso hay gente inscrita de segundo y primero medio también. Y, eventualmente, si algún padre quiere participar también de esta, o alguna madre también quiere participar de esta feria, también lo puede hacer sin ningún problema. ¿Cómo se ingresa? ¿Dónde hay que estar atentos para poder participar de esta feria virtual? Sí, la feria lo más fácil es a través de nuestra web de admisión que es admisión.ufro.cl En la página principal de nuestra web de admisión pueden encontrar un link directamente a la página de registro de nuestra feria. Una vez registrados, después les va a llegar un correo electrónico el día de la feria que comienza la próxima semana, el día miércoles 6 de octubre, a las 9 de la mañana. Antes de eso les va a llegar un correo con el vínculo exacto hacia la plataforma donde ustedes van a tener que construir su avatar, como decía, y participar de la feria. Maravilloso. Esto no tiene costo, ¿verdad? Me imagino. No, no, no. Esto es libre. Es parte de lo que tradicionalmente ha hecho la universidad. Este año se le dio un concepto de casa abierta, principalmente porque no está centrado específicamente en las carreras, si bien estamos promoviendo nuestras carreras, obviamente, en la feria, pero también tiene un sentido de apoyo a la ciudadanía a través de nuestras unidades centralizadas como beneficios. Generalmente, a esta altura, los chicos y chicas están tratando de definir sus distintas elecciones, entonces acá van a poder saber mucho acerca de los beneficios que entrega la universidad. También las vías de acceso. Hoy día, las distintas vías de acceso, no solo la tradicional a través de la prueba, sino que también hay otras vías de acceso que la universidad entrega a disposición y que acá les va a poder quedar muy claro de cómo funcionan y también de los plazos y de todo lo que necesiten saber. Una duda que me queda. ¿Qué es lo que tiene como oferta para el año 2022 la Universidad de la Frontera? ¿Hay alguna novedad? ¿Se mantienen las carreras? ¿Cuál es ahí también el objetivo de esto? Súper. Sí, hay novedades, sin duda. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente tenemos una nueva carrera, que es Medicina Veterinaria, que ya se lanzó y estamos en proceso. Hay mucho interés por la ciudadanía en esta carrera en particular, así que los invitamos a que puedan entrar a la feria. Va a estar probablemente la directora de la carrera también, esperándolos ahí para que puedan responder preguntas y van a poder conocerla mucho más. También están las carreras de Ingeniería Civil, también. Han tenido algunas innovaciones que van a poder también conocer mucho más en profundidad en la feria. Y en este aspecto, para crear una carrera nueva, me imagino que la universidad no solo dice vamos a hacer esta propuesta, sino que también debe existir un trabajo previo, de saber qué campo hay laboral para estos nuevos profesionales y todo eso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es un proceso bastante largo, bastante riguroso. Esto viene desde hace varios años atrás y efectivamente el campo laboral es una de las cosas más importantes a la hora de decidir abrir una nueva carrera. Así que eso hay que darlo por descontado y, como decía, en la feria van a poder saber mucho más de cualquier aspecto relacionado a esta carrera. Y en ese aspecto, sin duda que estas carreras necesitan campos experimentales, de tener un lugar donde poder hacer la práctica para preparar a estos profesionales. ¿Eso también se tiene en consideración? Sí, claro. La Universidad de la Frontera cuenta con campos que son específicos para este tipo de carreras. Sí, esta carrera es parte de la Facultad de Agronomía, por lo tanto comparten ciertas instalaciones, ciertas tecnologías que nos permiten entregar una educación de mucha calidad. Perfecto. Esto significa, finalmente, para precisar en esto, porque a lo mejor hay mucha gente que se interesa por este tipo de carreras, porque estamos en la Araucanía, donde la agricultura es un factor importante en la producción y, de tal manera, hay mucha gente, muchos profesionales que están dedicados a esta área de la economía. ¿Va a tener como plantel de estudio el Fondo Maipo, por ejemplo? La verdad es que en detalle yo no lo tengo, porque la carrera es nueva y yo lo que vengo, en realidad, a promocionar es la feria. En la feria van a poder encontrar, como decía, probablemente a la directora, va a dar vuelta a la directora de la carrera y van a poder preguntarle directamente a ella todas las dudas que tengan acerca. Perfecto. Casa abierta, 6 y 7 de octubre. La invitación es para que todos participen. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.